Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta charla sobre el producto Nutrimob. Mi nombre es Pedro González, miembro del Departamento Comercial de Agrinova y en nombre de todo el equipo de Agrinova nos gustaría darle las gracias por vuestra asistencia y por estar este ratito con nosotros. Esperamos de corazón que sea de gran utilidad y de interés esta charla sobre el producto Nutrimob y sin más dilación voy a dar paso a mi compañero Juan Luis Hurtado que nos hablará un poquito sobre qué es Nutrimob y para qué lo utilizamos. A continuación, compañeros del Departamento Técnico nos contarán sus experiencias con el uso y el manejo de este producto. Así que vamos a dar paso a Juan Luis y que nos comente un poco sobre Nutrimob. Como bien ha dicho mi compañero Pedro, hoy nos toca hablar de Nutrimob, un producto que la verdad que para mí es de mis preferidos. Antes de nada también me gustaría dar las gracias a todos vosotros, sobre todo por poder estar aquí con nosotros y por poder participar. Yo ahora daré, bueno, haré una breve introducción del producto y si en algún momento tenéis algún tipo de duda, pues solo tenéis que escribirlo en el chat que viene en la plataforma de Zoom. Y bueno, si ahora no me doy cuenta de la pregunta, pues lo responderé tranquilamente al final de la presentación. Como estábamos comentando, este es el producto Nutrimob. Si no lo conocéis, pues aquí tenéis la bolsa en la que viene habitualmente Nutrimob. Para mí Nutrimob, la verdad que es un producto que yo digo es de mis preferidos. ¿Por qué? Porque en realidad ayuda sobre todo a las plantas en muchos aspectos. Como vemos aquí hay ciertas puntuaciones que yo siempre suelo decir, pero hablando del contenido, por ejemplo, que tiene Nutrimob, pues sabemos que tiene fósforo, molideno y boro. ¿Y por qué esta combinación de nutrientes? El fósforo sabemos de su importancia. Al final el fósforo es básicamente la que hace, bueno, sirve dentro de la planta sobre todo para la acumulación y el transporte de energía y además forma parte de las moléculas fundamentales altamente enérgicas como son, por ejemplo, el adenosine trifosfato o el adenosine difosfato. De ahí la importancia que tiene. Yo siempre que digo que cuando estoy echando fósforo tradicionalmente se ha dicho que es para la floración, para el enraizado y es cierto que en presencia de fósforo pues todos estos procesos fisiológicos se ven beneficiados. Básicamente porque lo que estamos haciendo es dándole mucha energía a la planta para que desarrolle todos estos procesos. Entonces, de ahí su importancia. Además, si hablamos por ejemplo del molizdeno, el molizdeno sabemos que el contenido de molizdeno dentro de la planta es muy muy reducido. Sabemos que es un micronutriente, pero pese a que este contenido es tan bajo no significa que su importancia sea correspondiente al contenido. Para mí es un elemento que nutricionalmente hablando es muy muy importante porque muchas veces podemos caer en el error cuando vemos una deficiencia de nitrógeno y puede que no lo sea porque para que el nitrógeno se transforme en aminoácidos tiene que pasar que haya presencia de molizdeno, ¿de acuerdo? Entonces, la planta si no tiene esa presencia en molizdeno al final va a tener una acumulación de nitratos que no se están sintetizando en aminoácidos. Entonces, al final la planta no puede construir las proteínas y no se desarrollaría, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí hablamos de la importancia que tiene, por ejemplo, el molizdeno. Pero no solo forma parte del cambio de nitrato a aminoácidos, sino que también pasa lo mismo con el fósforo que estábamos hablando antes. El fósforo inorgánico, para que sea orgánico y así asimilable por la planta, pues tiene que tener la presencia de molizdeno. Y más ahora con los tiempos de la agricultura en los que estamos, en los que sabemos que los costes siguen aumentando y los precios de cultivo siguen más o menos estables, se nos están reduciendo un poco los beneficios. Entonces, este gasto muchas veces en abonos que pueden ser basados en fósforo, pues sobre todo intentar aprovecharlo, porque cuando nosotros estamos echando fosfato, que al final, por una razón o por otra, porque por ejemplo, según el pH que hay en el suelo, pues tiene un pH en el que asimilable es un pH muy estrecho. Estamos hablando de que un 6,5 a 7, ese sería el punto óptimo para que fuese la absorción del fósforo. Si no fuésemos un suelo ácido, sabemos que se está fijando con el aluminio, con el hierro y si nos vamos a un suelo básico, sabemos que con el calcio. Entonces, nosotros tenemos que hacer que todo lo que nos estemos gastando en abono sea lo más eficiente posible para no generar costes y sobre todo para no tirar ni abono ni dinero. Entonces, de ahí la importancia que tiene el molibdeno también con el fósforo. Y también decir que el ácido ascórbico no se sintetiza si no hay presencia también de molibdeno, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la vitamina C, pues sabemos que al final es la formadora de colágeno dentro de la planta, que sirve también para que no haya estos radicales que al final dañan todos los procesos metabólicos de la planta. Y entonces, pues para captar todos esos radicales, la vitamina C es uno de nuestros aliados, ¿de acuerdo? Y el molibdeno, como estaba comentando, pues va a ser uno de los principales aliados para producirte esta vitamina. ¿Qué más deciros? Para no olvidar, también contiene boro, ¿de acuerdo? Este boro, hemos hablado en otras ocasiones, lo bueno que hace, o sea, los efectos que tiene dentro del cultivo y cuáles son sus funciones. Pero bueno, al final, una de las más importantes siempre es la especialización que tiene dentro del tejido meristemático. Y cuando hablamos del tejido meristemático nos referimos sobre todo al tejido este nuevo que se está creando, ¿vale? Ya sea en la raíz, ya sea creando nueva parte de hoja, ya sea creando flor o cuando se transforma la flor en fruto, en el cuajado. Todo este tejido nosotros vamos a ayudar a especializarlo un poquito antes, siempre que haya presencia de boro. Si no, la verdad es que en el momento en el que vemos que la planta no se desarrolla, que las hojas pueden empezar a curvarse un poco, que tenemos deformaciones en la creación del fruto, en el cuajado. Entonces Nutrimob es lo que yo digo, que en muchos aspectos es muy, muy importante para la planta y sobre todo la cantidad de energía que da a la planta, ¿vale? Nosotros, para nosotros, Nutrimob va a ser un aliado sobre todo en eso, ¿de acuerdo? Nos va a dar mucha energía que va a ayudar a nuestros procesos fisiológicos. Esta es la apariencia de Nutrimob, es un polvo blanco, antes os he enseñado el continente, la bolsa, el saco y ahora aquí podéis ver el aspecto que tiene una vez extraído de su continente. Y bueno, las dosis, habitualmente, yo me suelo mover por Almería, ¿vale? Y entonces veo mucho más cultivos hortícolas. Pero es cierto que habitualmente yo me muevo en una dosis de 3 kilos por hectárea. Yo esas son las dosis que suelo recomendar. Si nos vamos a cítricos, pues es cierto que ya a lo mejor las dosis son un poco más altas, depende de la zona. Y Nutrimob, la verdad que yo, siempre que lo he introducido con otro producto, no he tenido ningún tipo de problema. Es un producto que mezcla bien y no suele tener muchas incompatibilidades. La aplicación de foliaras yo la suelo hacer entre 2 y 3 gramos al litro, ¿de acuerdo? Por ahí me voy moviendo. Y nada, yo la verdad que recomiendo mucho este producto porque la verdad que en momentos que yo, cuando yo veo que la planta está muy cargada de fruto o que ha cuajado muy bien, quiero que al final se me transforme todo en fruto. Y eso es uno de los momentos, por ejemplo, que yo voy a recomendar. Y bueno, para no alargarme más, pues voy a dar paso a mi compañero Alberto, que es también del departamento técnico y nos hablará de unos ensayos realizados con Nutrimob. Muchas gracias a todos y si tenéis dudas, pues luego la resolveré. Como ha dicho mi compañero, soy Alberto Bonilla y voy a hablar de un ensayo que realizamos con el producto del que hablamos hoy, Nutrimob. Os contaré un poquito las características del ensayo porque elegimos seleccionar y aplicar Nutrimob y los resultados que tuvimos con este producto en este ensayo, ¿vale? El nombre de la finca era Los Mochuelos, propiedad de Agrupapolpí, una empresa de la zona del Levante de Almería. Las condiciones climáticas que tuvimos durante el ensayo fueron alrededor de un 60% de humedad relativa y una temperatura media de 24 grados. Y el ensayo lo realizamos en cultivo de sandía al aire libre, como podéis ver en la imagen, ¿vale? El estado en el que empezamos a realizar el ensayo, las aplicaciones de Nutrimob, obviamente fue en floración, ¿vale? Y la fecha de este ensayo fue en el año 2014, en julio concretamente, por lo que llevamos muchos años ya con este producto y lo que muestra que es un producto que tiene muchos beneficios y sigue aportándonos un gran valor. Os cuento un poquito cómo surgió este ensayo, ¿vale? Los propietarios de la finca solían tener, tenían muy buena floración en el cultivo de sandía, sin embargo, se encontraban que muchas de las flores abortaban, también muchos de los frutos que guajaban no tenían una buena formación, se la encontraban deforme, y al final el número de frutos comerciales no era suficientemente bueno, ¿no? Entonces, por eso recurrieron a nosotros. Además, también el agua de riego con el que regaban no era de buena calidad, eso podría estar influyendo también en la absorción, en la asimilación de algunos nutrientes relacionados con la fisiología de la floración del cultivo. Y, por tanto, nosotros, en este caso, decidimos entrar en esta finca con aplicaciones de Nutrimod, ¿vale? Para mejorar, optimizar el cultivo, mejorar su calidad y su cantidad, porque sabemos que Nutrimod nos iba a ayudar a esa floración y, por consiguiente, también al cuajado. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación que teníamos es que teníamos plantas con muy buena floración, pero que abortaban. Entonces, Nutrimod sabíamos que nos iba a aportar muchísima energía. Como ya ha comentado mi compañero, sobre todo, gracias a ese contenido en fósforo, íbamos a aportar una energía extra muy grande al cultivo, haciendo que toda esa floración, que por sí solas las plantas no podían sacar adelante, con ese extra de energía ayudábamos a que esa floración saliera adelante, ¿vale? Además, también, con Nutrimod disminuimos, obviamente, el aborto, como he comentado, aumentamos la movilidad y la fijación del nitrógeno, que nos ayudaba a generar un polen de mayor calidad y también de mayor cantidad, lo cual nos ayudó a tener una polinización mucho más efectiva. También en cultivos al aire libre, con una polinización mediante insectos, también nos iba a beneficiar. Y, al mismo tiempo, también sabíamos que nos iba a facilitar el transporte de azúcar a través de las membranas y estimular el crecimiento de los meristemos, que eso nos iba a ayudar a evitar los frutos deformes, que eran uno de los problemas que tenían en esta finca, como he comentado. Al final, conseguimos, lo que queríamos conseguir es una floración de buena calidad, con un buen cuajado y unos frutos de buena calidad, ¿vale? La dosis de aplicación de Nutrimod la realizamos a 4 kg por hectárea, con varias aplicaciones cada 7-10 días aproximadamente, ¿vale? ¿Cómo realizamos este ensayo? Bueno, la extensión de la finca era bastante grande, la verdad. Nosotros seleccionamos un área para aplicar el producto Nutrimod y, además, teníamos otro área seleccionada donde no se aplicaba Nutrimod y la teníamos de testigo, ¿vale? A la hora de hacer los muestreos, contamos el número de frutos que teníamos por planta y nos dimos cuenta, aunque era visible cuando íbamos con el agricultor, que parecía que teníamos muchos más frutos en la zona tratada con Nutrimod. Y al hacer el recuento, pues nos dimos cuenta de que teníamos hasta 12 frutos por planta de media en el sector tratado con Nutrimod y, sin embargo, en el sector testigo nos quedábamos en 8 frutos por planta, ¿vale? La verdad que la imagen, como veis, los frutos eran bastante homogéneos, de buena calidad, muy buen cuaje y, al final, el resultado fue que obtuvimos un 40% más de cuajado de sandía frente al testigo, es decir, sin la aplicación de Nutrimod. En este sentido, la verdad que fue un ensayo con muy buenos resultados. Los agricultores se quedaron bastante sorprendidos por el buen funcionamiento de este producto y, obviamente, por el gran rendimiento que obtuvieron en la finca al ser mejorado con la aplicación de Nutrimod, ¿vale? Esto es lo que os quería contar y enseñar. La verdad que fueron unos buenos resultados. Y ahora os dejaré con mis compañeros, en concreto con Livio Cepeda, el distribuidor de Agrinova en Sudamérica y os contaré un poquito su experiencia con este producto en los cultivos que él maneja, ¿vale? Gracias a todos. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Según la zona en la que estén ubicados. Como ya dijeron, mi nombre es Livio Cepeda. Yo trabajo con un distribuidor en Guatemala. Y voy a contarles un poco de la experiencia con el producto Nutrimod, los cultivos de limón persa y aguacate, que son básicamente algunos de los que me corresponde atender en esta zona. Y pues quisiera comentarles primeramente en el caso del limón persa. Y voy a comentarles un poco acerca de los momentos de aplicación y las dosis que lo utilizamos. ¿Cuándo lo aplicamos? Pues normalmente la aplicación debería de hacerse antes del desgaste que la planta va a tener en el evento floral. Generalmente eso va a corresponder a unas cuatro semanas antes del evento floral. Y va a suceder después de haber hecho la poda de fructificación que se hace en el caso del limón persa. Entonces, cuando han pasado alrededor de unas ocho semanas de que se hizo esta poda, ya el tejido está, ya no es un tejido, un meristemo muy tierno, por así decirlo. Entonces, en ese momento nosotros sabemos que tenemos que hacer la aplicación del Nutrimod. ¿Con qué objetivo? El objetivo de esa aplicación es mejorar, potencializar el evento de floración, primeramente y luego mejorar el porcentaje de cuajado de frutos. ¿Cuántas aplicaciones realizamos en un año? Pues se hacen dos aplicaciones, ya que floraciones importantes en el cultivo de limón en esta zona tenemos alrededor de dos en el año, que son importantes. Claro, en el caso de los cítricos, cuando están en un área que el clima es un poco más regular, puede manejarse y llevarse al momento en que uno quiere producir. Entonces, la dosis que nosotros utilizamos es dos kilogramos por hectárea. En esta zona en la que yo estoy, se hacen aplicaciones foliares, en el caso del limón persa. Y la dosis que manejamos es un kilogramo por 200 litros de agua, lo que significa que en una hectárea estamos aplicando más o menos 400 litros de agua para que se vayan los dos kilogramos. Y otra cuestión que puedo mencionar es que normalmente hacemos la aplicación en mezcla con algún otro nutriente, que puede ser zinc. Específicamente nosotros utilizamos el Nutrimacin. ¿Cuáles han sido los resultados con este tipo de aplicaciones vía foliar a esas dosis en limón? Ya lo habíamos mencionado, se potencializa el evento floral. Obviamente eso va a depender también del manejo que se le haya dado a la plantación, que tenga una buena nutrición, un buen plan de protección vegetal. Entonces, pues la planta se expresa mejor. Hemos conseguido incrementos en el porcentaje de cuajado de frutos. Además, también hemos observado que se obtienen frutos de mejor calidad, mejor formados, sin defectos. ¿Cuánto hemos logrado nosotros de incremento con algunos de nuestros clientes que utilizan este programita que nosotros recomendamos? Hemos tenido incrementos hasta de un 20% en el caso del limón persa. Eso, más o menos, expresado en peso, estamos hablando de unas 4.2 toneladas por hectárea de incremento en la producción. Y, ah, ahí está, ustedes pueden ver en la presentación. Generalmente nosotros hacemos la aplicación en mezcla con Nutrimacin y Microenerg. Ahora voy a comentarles un poquito acerca de lo que se hace en el cultivo de aguacate. El momento de aplicación, pues, al igual que en limón, debe ser antes del desgaste que la planta va a realizar. En su momento de floración, es más o menos unas 4 semanas antes también de tener el evento. Como ustedes, los que conocen de aguacate, sabrán que en el caso de aguacate, pues, hay dos floraciones. Una que es irregular, que nosotros acá en Guatemala le decimos floración loca, o flor loca. Y la que es más regular, que nosotros le llamamos, pues, normal. Los que conocen de aguacate, pues, también sabrán que la yema empieza a verse listas para una diferenciación. Ese es el momento en el que nosotros normalmente hacemos la aplicación del Nutrimacin, cuando estas yemas empiezan a verse listas para la diferenciación, y ya se sabe que lo que viene es un evento floral. La dosis, en el caso de aguacates, hay algunos clientes con los que manejamos dos y con algunos hasta tres kilogramos por hectárea. Las aplicaciones también son foliares, se realizan al foliaje. Y, pues, en el caso de aguacates, el volumen de agua es un poco más alto, porque también los árboles, dependiendo de la edad, son más grandes. Entonces, en base al volumen de agua que consuma una hectárea según la edad de la plantación, ahí vamos dosificando según la cantidad de agua, pero por área puede ir desde dos hasta tres kilos por hectárea. Otra cuestión, en el caso de los aguacateros, ellos sí que aprovechan la aplicación para incorporar algún fungicida, algún insecticida, que ellos, pues, corresponde a su programa aplicar en ese momento, se va sin ningún problema en esa misma mezcla. Y cuando no es así, pues, también se aprovecha para las aplicaciones de zinc o otros microelementos. Los resultados, resultados en aguacate, igual hemos tenido eventos florales mejor expresados, un incremento en el cuajado de frutos. Y en el caso de la floración irregular, hemos tenido incrementos de un 5% y de un 10% en la floración más regular, que es la normal. Esto expresada en porcentaje por hectáreas. Y igual, nosotros aprovechamos a hacer la aplicación en mezcla con nuestros productos Nutrimacin y Microener. Entonces, en esta presentación no tengo incluido otro cultivo que nosotros manejamos, en el cual también utilizamos perfectamente Nutrimo, que es el cultivo de mango. Los que conocen de mango también saben que los eventos florales, en caso de mango, es muy puntual, se conoce. Según la zona en que uno esté, ya sabe en qué momento se va a expresar la planta en cuanto a floración. ¿Qué hacemos? Sabiendo ese momento, cuatro semanas, de cuatro a seis semanas previo al evento floral, realizamos las aplicaciones. También se hace vía foliar, con el producto Nutrimo, aplicamos vía foliar en dosis equivalentes a lo que vimos en aguacate, que puede ir de 2 hasta 3 kilogramos por hectárea. Al final de cuentas, lo que hemos obtenido también en el caso de cultivo de mango es incremento en el porcentaje de cuajado y se ve reflejado en un incremento en la producción. Y, pues, básicamente estas eran las experiencias que yo quería comentarles. Al final, si hay algún comentario o una duda, pues, podemos responder si existiera. Por lo demás, pues, doy paso a mi compañero, Juan Jesús, que también va a hablar de otras experiencias. Buenas tardes, buenos días. Y, bueno, como bien han comentado mis compañeros, estamos ante un gran producto para ayudar a la mejora y calidad de producción final de la cosecha de nuestro cultivo, ¿no? Que, al fin y al cabo, buscamos obtener frutos de gran calidad para posterior, pues, desarrollarlo en los mercados finales, en los lineales, ¿no? Bueno, mis experiencias en Nutrimo son bastante amplias, pero, bueno, nos vamos a centrar un poco más en hortícolas, que es donde a lo mejor puede tener... Tengo más experiencia dentro de todo y, bueno, donde también encaja muy bien por las problemáticas y condiciones de polinización y falta de polen y calidad, que no hace falta para el cultivo bajo plástico. Y, bueno, vamos a desglosar un poquito más el producto en su manejo y eficacia. Hablando de las hortícolas, ¿no? Vamos a pronunciar tomate, pimiento, berenjena, pepino, calabacín, como principales cultivos actualmente aquí en Almería, ¿no? Y, ¿cuándo aplicar el producto, no? Poner tomate, poner más general, con la apertura de... Para mejorar la apertura de floración e incentivar la calidad y cantidad de polen para que sea más atractivo la polonización a través del abejorro, pues, bueno, coincide aquí en épocas de mucha calor y escasa humedad ambiental, donde la fertilidad del polen, podremos decir que es infertil, es inerte, ¿no? No llega a ser de gran calidad y eso repercute luego en un polen de mala calidad, fruto de mala calidad, ¿no? En el caso del tomate, pues, bueno, al inicio de plantación, con calor y escasa humedad, tiene mucha presencia en su aplicación. En pimiento, en pimiento donde más lo aplico es cuando la tasa de cuajada, de cuajado es muy elevado, tengo muchos frutos escalonados, cuajados ya en la planta. Como bien decía mi compañero al principio, vamos a tener muy presente cómo podemos ayudar a la planta a hacer las fijaciones de los nitrógenos en la zona aérea, ¿vale? También ese aporte de energía para ayudar a la absorción del fósforo en su estado inorgánico o orgánico y da una fuerza vital a la planta en las zonas más débiles, como en este caso va a ser la zona aérea, con el acompañamiento de la formación de proteínas y después en su paso en aminoácidos, ¿vale? Coincide aquí en Almería, en el pimiento de esta época, donde coincide una alta tasa de cuajado con baja temperatura y poca radiación e intensidad solar, ¿no? Entonces ahí la aplicación de Nutrimob es muy importante para dar esa fuerza y aumentar ese cuajado y evitar luego que el fruto sea una malformación por falta de germinación de semillas en su interior, se queda el fruto malformado. También retrocediendo un poco hacia atrás, pido perdón, en tomate, también en la época fría, tanto como en el pimiento, al ayudar a las fijaciones de los nitrógenos atmosféricos en las zonas aéreas, vamos a impedir la deformación del fruto. Muchas veces por la falta de nitrógeno en momentos dados podemos obtener deformación del fruto, entonces ese aporte de energía y fijación de nitrógeno ayudamos a mejorar tanto el calibre de los frutos como evitar la malformación estructural de, como puede ser, los hombros o los cascos de los pimientos o en el caso del tomate, evitar también la malformación e intentando impedir el ahuecado, aunque ahí principalmente trabajaremos con potasio, pero bueno, el nitrógeno también, ahí en esa fijación, también es vital. En el cultivo de berenjena, pues bueno, para mantener una producción lineal y fruto de buena calidad, siempre estaremos estableciendo aplicaciones de Nutrimor para tener ese aporte tan fuerte de energía y esa cantidad de molidenos y su fijación de nitrógeno en la zona aérea y la asimilación de fósforo por la planta, ¿vale? Se aplicará durante todo el ciclo del cultivo. En pepino, el pepino, aunque sabemos que el polen no es su dado para el cuaje, ¿no? El pepino lo utilizamos mucho en la época fría, en las caídas, en la zona, en la fase final de cultivo, ¿vale? Una vez que llega el pepino al emparrillado, se vuelve a hacer un sentido descendente, lo que es la caída del ápice meristemático dirección hacia el suelo, ¿no? Entonces, claro, ahí la carga de fruto cuajado en su asimilación y carga de frutos y tener que desarrollar una nueva floración en su caída descendente con poca luz y mucho fruto cuajado, pues claro, como bien decía en estos casos atrás, para aumentar la cantidad de brotes y de esas llamas asilares sacar esa flor para aumentar la producción, brotación y estimulación del desarrollo de frutos en pepino, la caída de la planta, también tiene mucha aplicación de lo que es un bórum fósforo molideno, ¿vale? Aunque muchas veces no se piensa, asociamos muchas veces, desde Agrinova quiero decirlo, el molideno, en el caso del molideno, a la floración por el polen, es cierto que lo utilizamos por ahí, pero bueno, también podemos jugar tratamientos para potenciar mayor acción de proteínas y mayor sintetización y formación de aminoácidos, también la aplicación del molideno es indispensable, por eso a la hora de aumentar una brotación y estimulación a floración, como bien se decía al principio mi compañero Juan Luis, la presencia del fósforo boro molideno es muy importante para poder realizar estos procesos. En el cultivo de calabacín, pues por el tema de la asimilación de fósforo, ¿vale? También se tiene bastante presencia de este tipo de productos. Como vemos, es de gran versatilidad y hay una cosa que me ha gustado mucho de mi compañero Juan Luis, por los altos costes de producción y el rendimiento económico que hay en el mercado establecía con el género fruto final. La obtención económica no está repercutiendo en la subida de los precios que estamos dando, por eso nosotros desde Agrinova, el departamento técnico, se está mejorando, intentamos en nuestro día a día aún mejorar más esa calidad y eficiencia a la hora de hacer la aplicación de nuestros productos para intentar reducir costes en abono y poder establecer una mayor absorción de los nutrientes jugando con una mayor capacidad técnica e intervención en la planta en temas nutricional. Ya mismo también os pondremos en conocimiento todos estos cambios que se están dando tan importantes como todos conocemos con los precios de materias primas en los mercados. Os pondremos desde Agrinova un poco en conocimiento de cómo manejar la nueva fertilización que se está dando por parte del departamento técnico. ¿Cómo aplico el producto? Bien, decían mis compañeros que es un producto que es un producto que no presenta a grandes rangos compatibilidades con otros nutrientes, incluso con algunos insecticidas en los momentos de floración como se decía en tomate al principio o con algunos fungicidas como puede ser en las épocas de invierno, pues no tiene mucho problema en mezcla. Hablando un poco más los nutricionales, pues yo la mezcla ideal de cómo obtener una mayor producción tengo que obtener flores y polen y cuajado de buena calidad para obtener frutos de buena calidad. Para eso, como bien conocemos, productos cuanto con flores mejora, mejora la morfología y calidad de esa flor, con las generalidades que nos aporta la planta y a las flores y nutrimos por la eficacia a la hora de su aporte de energía y sus fijaciones de nitrógeno atmosférico para en zona aérea y para obtener mayor cantidad y calidad de polen, pues es la conjunción perfecta de ambos productos para obtener buenos rendimientos de cosecha que cada vez nos exigimos nosotros mismos más para poder cubrir y tener un beneficio por parte del agricultor. La dosis de quantum flower, como siempre venía diciendo atrás, de 5 kilos por hectárea, la mezcla con Nutrimob a 3 kilos por hectárea. En condiciones favorables, pues se puede aplicar cada 15 días. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, estamos en una agricultura, sea donde sea, súper requete intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sacar la mayor producción y calidad al fin y al cabo para obtener un rendimiento económico estable. Vamos a dejarlo así porque no sabría explicar hasta dónde tendría que ser el tema económico. En las épocas más desfavorables, cuando el exceso de temperatura, escasa humedad ambiental o elevada humedad relativa y poca temperatura. Son temperaturas y condiciones ambientales críticas para impedir que se desarrolle una buena calidad de polen y una buena flor. Se aplicaría cada 7-10 días. En la aplicación foliar pongo aquí de 50-80 gramos, pero como podéis ver, mis compañeros, pues según la necesidad del cultivo, el manejo y fertilización, se puede llegar hasta de 200 a 300 gramos por cada 100 litros de agua. En aplicación foliar yo aconsejo mezclas con argimés, una gran mezcla con este pedazo de algas marinas que también tiene Agrinova en el mercado. Y bueno, un poco hasta aquí, la experiencia, como bien digo, es en muchos cultivos, lo hemos centrado un poco más en cultivos bajo plástico, aunque esto no quiere decir que se pueda o se debe de aplicar en cultivos, como por ejemplo donde yo veo mucho de leñoso, como puede ser olivar, pistacho, almendro, nogal, pecanes, en viña también se está utilizando bastante para mejorar ese cuajado y ese aporte de energía. O sea, podríamos hablar de muchos, muchos más cultivos donde se aplica, en cultivo de berries, frutos rojos, también se aplica muchísimo, pero bueno, tampoco la funcionabilidad de un fosforo boromolideno, creo que se ha explicado bastante bien desde el inicio las generalidades que nos aporta a la planta en su asimilación de nitrógeno, fijación de nitrógeno atmosférico para obtener mayor cantidad de proteínas y luego la formación de aminoácidos, en su paso de la transformación de fósforo inorgánico a orgánico, en el caso de hervoro, cómo mejora la estructura también en la zona más nueva de la planta, entonces todo esto lo conseguimos encajar así en el cultivo donde se detecta en su asesoramiento que sería imprescindible su uso. Sin más, pues bueno, aquí están los paroles. Perdona, perdona que te interrumpa. ¿Me escuchas? Sí. Vale, es que tenemos una pregunta en el chat que pregunta JP Barbanchoff, ¿cómo irías nutrimob en el olivar? Vale, olivar, desde hace mucho, mucho tiempo, incluso yo soy un amante del cultivo del olivo, va espectacular, se utiliza más o menos, como bien decía mi compañero Olivio, la hinchazón de yemas en prefloración, no suelo trabajar en el cultivo del olivar, entre, como se suele decir mucho por libro, entre un 15 y un 20% de flora abierta es cuando se aplica el tratamiento de prefloración. No, yo lo suelo hacer en hinchazón de yemas porque considero que una vez que ya hay parte de flor abierta, puedes tener más riesgo de que con el mismo atomizador, si la planta, el olivo no ha estado bien fertilizado en su brotación, no tiene bastante energía, puede tener caída de flor con la misma fuerza que se dirige el agua con el atomizador, puede venir excesiva temperatura después del tratamiento y puedes tener esquemado de estambre y pistilo, vale, en la flor, a mí, yo le he visto mejor posicionamiento en encaje, en hinchazón de yemas, que te coincide cuando estás terminando el tratamiento entre un 15 y un 20 y un 50% de floración abierta, también he coincidido yo, en finca grande donde no se puede llegar a entrar por inclemencia del tiempo con el tractor, atomizar la finca, más coincidido floración abierta, evidentemente, pues se utiliza, se dan los tratamientos a primera hora de la mañana, nunca de noche, vale, se dan los tratamientos a primera hora de la mañana y terminando el tratamiento a partir de las 10, a las 11 de la mañana, cuando ya el calor va a empezar a hacer presencia en la finca para evitar ese excesivo de temperatura, con esa gota formada que te puede hacer un efecto de humo y puedes quemar flores, ¿no? Ayuda mucho, que es lo que me estará preguntando usted, nos ayuda mucho por ese aporte de energía a asegurar fruto cuajado, evitar caída de flor, va, aquí impedimos la caída de flor, sí, mejoramos el cuajado, sí, luego también podemos intentar impedir un caso de becería, evidentemente se impide un caso de becería, pero le pediría que estuviese más en contacto usted con nosotros, porque claro, si me dices que después de post cosecha, ahora en el olivar, no hace un tratamiento pertinente, rico en potasio también, para impedir que tenga una mayor infección de repilo, y si has tenido buena cosecha, que es cuando se suele dar la becería, al año siguiente tiene un déficit de potasio, estás buscando la becería, lo que vas a hacer con Nutrimo es intentar engañarla, pero claro, ¿lo vas a conseguir? Sí, pero lo suyo es para hacer bien el paso, el año que has tenido un exceso de producción, o una producción muy estable en tu olivar, en post cosecha utilizar tratamiento de green card, para aumentar los niveles de potasio de un macronutriente en la planta, para que cuando luego venga en pre-floración, aplicar Nutrimo para darle esa fuerza a la flor, y evitar la caída, porque el potasio sea un macronutriente, y al partir con un déficit, en la primavera en la brotación va a hacer más uso de nitrógeno, y en pre-floración, si no hace una fertilización de fósforo en la planta, le tienes que aplicar tipo Nutrimo, ¿vale? Para impedir la caída de flor, y con el polen hace esa fijación de esos aminoácidos, que tanto nos gusta en el olivar, para ayudar a la brotación de la campaña siguiente, está generando fijaciones de nitrógeno, entonces la aplicación de Nutrimo en olivar, podría decir que debería ser imprescindible, o sea, habría que aplicarla sí o sí, ¿va a mejorar un aumento de producción? Sí, los rendimientos luego hay que dárselos con potasio, una vez que cuajamos la flor, hay que actuar rápido para meterle unidades fertilizantes de potasio, para luego impedir la caída de frutos, jugar con un balance hídrico, para evitar esa deshidratación en frutos, y después tener caída, ¿la planta la está mejor nutrida, la segunda generación de prais, por la fuerza que le da a la planta, con el fósforo y formación de proteínas, puede ayudar a reducir la segunda generación de prais, ataques masivos dentro del olivar? Sí, te podría hablar muchísimo del olivar, porque lo conozco bastante, de hecho soy de Jaén, entonces te podría hablar mucho del olivar, y del efecto de nutrimos sobre el cultivo del olivo, para mí, con mis compañeros antes de la charla, decía de que debería de ser, el cultivo del olivo se podía, o se debería de poner, pero bueno, le hemos dado preferencia a lo mejor un poco a los cultivos, obstícola, o sea que si quieres más información, sobre el tema de olivar, en este caso soy Juan Jesús León, aunque en cualquier correo de mis compañeros, nos pasamos las dudas, de cada uno, pero si no, aquí tienes mi correo electrónico, es ponerte en contacto, como bien he dicho, con la empresa, o conmigo mismo, a través de un correo electrónico, y podríamos ver, qué es lo que busca, en el caso de Nutrimob. ¡Gracias!